Easy Movie, una nueva alternativa de cine para toda la familia. Martes y miércoles, a mitad de precio. Sábados y domingos, de matines familiares. Y Café Aguilar Roja, calidad certificada, presentan De Taquito con Marino Millán. Primera presentación en Sociedad del Deportivo Cali, en el Estadio El Campín, con motivo del torneo amistoso que se realiza en la capital colombiana. Resultado final, dos para Santa Fe, uno para Deportivo Cali. Hemos visto la primera fecha. Donde es evidente que los dos equipos que han tenido continuidad en el trabajo de los técnicos, pues han presentado una mejor cara. América que continúa con Guimaraes y el caso de Santa Fe que continúa con Rivera. En el caso del Deportivo Cali, pues está debutando el nuevo técnico del equipo Escarlata, el señor Arias, y el técnico gamero en el cuadro albiazul. De tal manera que se siente la huella de trabajo, sin lugar a dudas. Y sabe uno que en este par de equipos, en Millos, y particularmente en Deportivo Cali, hay mucho por hacer. Yo tenía el deseo de ver este Deportivo Cali sin dos jugadores que fueron muy importantes en la campaña anterior. Ver a Deportivo Cali sin Rivera y sin Palavecino, que se va a recuperar y va a jugar nuevamente. Rivera sí se fue. Y la verdad que son sumamente necesarios. Sumamente necesarios. Me preocupa la situación de Dinero en la zona ofensiva. Porque si a Dinero no se le surte de balones, si no se le alimenta, si no se le llega, pues caray, se va a morir de hambre Dinero, así sea goleador, como lo hemos visto en la temporada recientemente concluida, en el mes de diciembre. Pero bueno, hay que mirar algunos factores. Por ejemplo, el primer tiempo fue de mucho inconveniente para el Deportivo Cali. Eso es innegable y es más, la sacó barata. El primer tiempo, pues Santa Fe pudo haber ganado, o ganó por 1 a 0, pudo haber marcado dos o tres goles. El gol que le marcan al Deportivo Cali es realmente terrible. Una pelota de centro con una confusión bárbara de los centrales y del mismo arquero González. Y aparece pues la figura de este jugador Valdés para marcar o determinar la victoria parcial del equipo cardenal. Sufre Santa Fe en el minuto 41 una expulsión justa por parte del central, de señor Nariza. Tarjeta roja para Mosquera se queda con 10 elementos. Y hay que decir que para la parte complementaria del Deportivo Cali, hombre, hasta cierto punto, pues hombre, supo tomar ventaja de esa inferioridad numérica del rival. Aparte de que se le vio pues alguna animosidad al equipo caleño. El ingreso del Izarazo le dio al Deportivo Cali pues un poco más de revoluciones. Y vimos en la primera parte la labor de Álex Castro, que yo desde ahora considero Deportivo Cali tiene que hacer todo lo posible por no desprenderse de ese jugador. Porque sí, el Izarazo es más experimentado de lo que usted quiera, pero es un jugador de muchas lagunas. Lo vimos en el América recientemente, en el Caldas. Y es un jugador que tiene pues unas altas y unas bajas. Yo creo que en Castro hay más continuidad. Hay que hacer lo posible porque no se vaya este jugador del equipo verde y blanco, que en el Tolima fue determinante. Y bueno, después de una cantidad de jugadores jóvenes, ahí me parece que este Deportivo Cali tiene mucho por madurar todavía. Y madurar no son cinco ni diez años, madurar son unos cuantos partidos, cinco o seis partidos para que se vaya dando forma realmente al equipo en cada una de las líneas. Para mí el material humano que tiene el técnico Arias no es malo, pero sí le toca acamellar mucho. Tiene mucho trabajo por hacer y a ver de qué manera resuelve. Bueno, sin embargo, con diez elementos, Santa Fe le marca el segundo al Deportivo Cali, que ese pedacito era preocupante, con un golazo de Zambuesa de Padre y Madre, que ha sido la figura de la cancha. Y Deportivo Cali, con algo de vergüenza hay que decirlo, pues hombre intentó, intentó y jugó mejor en la parte complementaria. Inclusive consigue la anotación del descuento a través de Tapia, una pelota de ángulo desde la zona derecha, una buena maniobra de distracción de dinero y la buena definición del chico Tapia que estaba en la parte final. De tal manera pues que con este Deportivo Cali, pasa lo que con la movilidad en la ciudad de Santiago de Cali, hay que tener un poquito de paciencia, un tanto de paciencia. Porque reitero, hay mucha cara joven, hay jugadores nuevos, con buena condición, pero el equipo tiene que madurar desde lo táctico. Y ha llegado un técnico que ha jugado su primer partido. Esperemos a ver qué nos deparan próximos juegos. Ah, tenemos el juego, es un clásico, que va a ser bien importante. Los clásicos independiente de la situación de la actualidad deportiva de los equipos, pues son a muerte siempre, muerte entre comillas, para que no malinterpretemos el término. Y son partidos amistosos, ojo con eso. Estos juegos hacen parte de la pretemporada. Esto no es definitivo. De aquí no va a salir el campeón de la liga, ni tampoco el eliminado de la liga. Esto apenas comienza. Hay mucho camino por recorrer. Por lo menos, así lo veo yo.